Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Flip de Facility, en un servidor público que bueno, a ver, explico Es el segundo servidor en el que me meto porque en el primero he encontrado una persona que yo creo Y vamos, casi que no me equivoco al pensarlo que era hacker, ¿vale? Explico, he entrado en un servidor público y de repente he visto, no te lo he podido llegar a creer, que mala suerte la mía Que la bestia, ojo, cuidado, corría todo el rato, pero sin parar, era una cosa tremenda Oye, ¿esta persona va a hacer algo o no sé? Vale, parece que se ha ido de ahí Estaba corriendo todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, o sea, daba igual Iba rapidísimo, sí que es verdad que no la he visto atravesando nada ni nada y demás Pero, pero vamos, no puedes estar corriendo todo el rato, obviamente Y pues obviamente me he salido de la partida porque no pensaba jugármela a estar con un hacker en la misma partida Y más después de saber cómo está la cosa, ¿no? Últimamente con lo de los hackers y esto que no está muy seguro Entonces he reportado, obviamente, el uso de hacks Pues le he mandado la solicitud de reporte, sin más Y pues a ver, a ver si hay suerte, le pillan los hacks y deciden banearle la cuenta Que sería lo suyo ¿Dónde está ese ordenador? La verdad es que no lo sé Puede que esté en el piso de arriba, es posible Hay que llegar, note, creo Que llega justo para llevarse los puntos Pero en el momento menos adecuado ¿Qué es lo que pasa aquí? Quedan dos ordenadores ¡Pero cierre la puerta! ¡Ay, Dios mío! No sé a por quién va A por mí, ¿cómo no? ¿Vale? Pero te lo creíste Y mejor nos vamos de nuevo por aquí Eh, miedo me da un poco que la bestia le dé por marcharse ¿No? Y que nos deje aquí solitos y abandonados ¡Ay, por favor! Vale, hay un ordenador Que a esta persona, Manuel, parece darle bastante igual todo, ¿no? Porque se ha llevado a un compañero, parece ser Pero a él le ha dicho, no, vamos a hackear Yo he puesto a hackearlo porque ya lo ha visto a él Y digo, pues total, para que lo hackee solo Le ayudo y vamos más rápido Pero no sé, creo que la bestia se ha llevado a alguien, ¿no? A un compañero que a lo mejor ya estaba aquí hackeando Desde hace rato, probablemente Pero bueno, vamos a intentar salvar Para que no pierda mucha vida Esperemos que... No haya mucho campeo Que eso me puede llegar a preocupar bastante Eh... Lo estoy escuchando todo el rato como que Por el sitio parecido ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Márchese de ahí! ¡Váyase! Voy a decir que no me siga Porque la verdad es que no suelo estar muy atinada Y yo a los lugares Ve, ya me he metido en la sala que no quería Pensaba que la ventana era esta de aquí Así que vamos bastante mal Pero bueno, nos queda solo un ordenador Eh... Ostras, vale ¿Cómo podemos hacer esto? Es que la cuestión es Que la otra persona es nivel 5 Y si por lo que sea Llegase a capturarnos a Emmanuel y a mí No sé si nos salvaría No sé si sabría Llegar a serlo, ¿no? Con tan poquito nivel Entonces me estoy arriesgando un poco Mucho a venir a salvarlo Pero todo sea por el equipo ¡Ay, mira! Justo venía por detrás igual, ¿eh? Parece ser que por lo menos la intención Estaba ahí Me gustaría saber dónde hay Aparte de los troncos Otro ordenador Aquí Vale Perfecto Entonces Muchas gracias Por dejarme huequito Eh... Pero la bestia Eh... Creo que iba detrás de la otra persona ¿No? Puede llegar a ser un poco complicado ¡Uy! ¡Qué lento he visto que iba el círculo! O sea La flechita roja Digamos, ¿no? En sentido como que iba súper, súper lenta Se supone que cada vez va más rápido Pero la primera vez me ha sorprendido La lentitud Tengo un poco de miedo Estoy escuchando a la bestia Demasiado cerca Aunque Se ha dejado de escuchar ya Supongo Oh, no Espérate Terminamos de hackear Y vamos a por ello De momento no está perdiendo vida Eso quiere decir que sigue cerca Corre, 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 corre Dios mío Qué mal lo paso, de verdad Porque no quiero Que pierda vida Vale No está Haciéndolo Le están campeando Le están campeando, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Se intenta! ¡No! Justo venían por detrás Qué mala pata No, espérate No quiero venir por aquí Para que no lo vea él No quiero venir por aquí Porque si no Lo van a encontrar Yo a las mías a saltar Tú haces trampas Yo también Bueno, a ver Esto no son trampas En realidad Y campear tampoco Dentro de todo Pero tú haces de las tuyas Yo hago de las mías Ay no Me ha pillado justo Qué mala pata Vale, vale, vale Me salva, me salva, me salva Sé que he estado aquí ¿Dónde estás? Sí lo he visto seguirme Vale No, no No te lo creo No te lo creo ¿Se ha salvado? No, no se ha salvado Qué mala pata Qué mala pata Qué mala pata Corre, 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 corre No te lo puedo creer 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 Corre No, no me ha salvado A mí, tío Es que es imposible Es mi camper Pero no te vayas muy lejos Por favor Te lo pido No, haz otro click Haz otro click Que me pierdes No ¿Dónde está? Es que la otra persona Va a pillar a mi compañero Y va a venir a la otra persona Y no me va a salvar Ostras Va con un lag Bastante potente Que no sabe Si está en Cuenca O en Guadalajara ¿Sabe? Pero Ay Vale Están los dos Están los dos Que uno distraiga Y el otro ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Le ha dado alguien o no? No Nos hemos librado Corred, corred No miréis atrás Oh my god Hemos conseguido librarnos De esto No sé ni cómo La verdad Pero bueno Yo voy a tratar De abrir esta puerta Está abierta Está abiertísima Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, nos vimos Lo siento A mí no me gusta Hacer este tipo de cosas Pero esta persona Pues es un poco camper Entonces Es lo que tienen Los campers ¿No? Vale Tú lo que no sabes Es que yo puedo venir Por aquí arriba Y escaparme igual Aunque tú no lo sepas ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta persona no tiene idea De dónde estoy Eh Sí Yo salgo Ellos saldrán Vale Supongo que Ella también ¿No? Hola, ¿qué tal? ¡Yuhuu! Ja, ja, ja En sus narices Espero que Vale Bien Lo ha hecho La verdad Que el lag Que lleva Es un poco Extraño ¿No? Madre mía Es como que avanza Pero a la vez No Miedo Miedo me da Pero bueno Hemos conseguido Salir Y ya está Y ya está Con eso Me quedo Aún con Tremenda Campeada Que se ha intentado Marcar El señor Vamos Una nueva Partidita Eh La bestia Vale No es el Manuel Es lo único que me ha preocupado O sea El resto me da exactamente igual Pero mientras no sea el Manuel Que es nivel más alto que yo Y es el que podría venir A salvarme De resto No importa Vamos a ver Si Conseguimos salir De esta Emmanuel Vixi Y Eduardo Vale Uh El nivel 5 Es la bestia Cuidado Es el nivel más bajito Esperemos Que nos salga Que de todo lo mejor Y oye Si nos puede ganar Y demás Genial Que no Pues no pasa nada Y por lo menos jugaría la partida Y no nos dejaría colgados Que eso siempre es un poco feo Acabo de verla aquí al fondo La bestia acaba de pasar por aquí He visto su lucecito Y la he visto así Mirando con el martillo en alto Pero bueno Que vamos bien Que vamos bien Voy a intentar hacerlo del salto Por no sé Por intentar Eh Ahorrar un poco de tiempo Que en realidad No sé si Ayuda demasiado Pero siempre está ese Pues bueno Por si No Digamos Así que Lo hacemos y ya está Y agarramos ese Esas milésimas de segundo Y por lo menos Eh No fallamos Ahí está Genial Venga Encima Ha llegado Para llevarse Los puntos Vamos a Mirar No hay ordenador Por aquí En el centro Estaría bueno No Otra vez Nos hemos quedado Con uno menos Pero ¿Por qué en todas las partidas Nos abandona gente? Es que Qué mala suerte No sé si es tipo A propósito O sea Tipo Desconexiones No tengo ni la más remota idea Pero en todas las partidas Tenemos que quedarnos Con uno menos Qué feo Se siente Este abandono Igual Bueno Siempre tengo la compañía De Enmanuel Parece ser para hackear O de alguien Porque ha venido antes Otra persona En el último momento Pero bueno Así lo hacemos Más rápido Tenemos menos Probabilidades De que aparezca Más veces Lo de hackear Así que menos Probabilidades De fallar Que muchas veces Pues No Me despisto Un poco Y fallo Pero bueno Epa 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 No Vale 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 Yo creo que Ha querido distraer A la bestia Para que no entrase Al ver que estábamos Hackeando aquí Y se ha arriesgado Mucho Vale Igual voy a intentar Voy a intentar Corre 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 Y vas a campear No te creo No te creo Que vas a campear Está feo Compañera Está muy feo Que intentes algo así Date la vuelta Vale Le salvan No vamos No vamos todos No vamos todos Ay no Le ha vuelto a dar No te lo creo No te lo creo No te lo creo No te lo creo Tú no Vamos Tú ni me has visto venir Ay no Ahora sí que me ha visto venir Que feo Madre mía Como estamos hoy Con los campers Que barbaridad Es una cosa tremenda Vale Uno distrae y el otro salva Uno distrae y el otro salva Es un plan maravilloso ese ¿La ha dado? Quiero saber si la ha dado No 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 Todos nos hemos conseguido escapar Perfecto Ha sido un buen trabajo En equipo Genial Maravilloso Y estupendo Tenemos otro ordenador aquí Ya solo nos quedan dos Somos tres Uno menos Bueno Podría ser un poco complicado Pero Creo que Los dos compañeros Uh cuidado Creo que los dos compañeros Son Ay pero no te arriesgues así O sea si tienes que entrar Entra y nosotros nos vamos Pero prefiero que no te pille Porque campea Entonces se nos complica Más a la hora De De salvar Si tenemos que ir Uy huimos y ya está Pero es que para salvar Es tremendito Con los campers Entonces más vale Que intentes que no te pille Vale 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 Ni me ha visto venir de nuevo Que maravilla Pero vamos Es que ni se empana Esto es maravilloso De verdad O sea se pone a mirar Campea Pero no sabe campear Porque se pone a mirar Como que para cualquier lado Y nada que ver No 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 Me vas a dar Ahí casi casi Debería haberme dado No ha sido un poco In extremis Creo yo Ha habido un golpe fantasma Un tanto dudoso No te lo creo De frente La he encontrado Ay me están esperando No te creo Vamos 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 Compañeros Ahí está Entre los tres Que no se diga Oye son buenos trabajadores En equipo La verdad Me gusta como lo hacen Pero yo creo ya Que el ordenador que queda Tiene que estar O en la intersección Mmm Si verdad Vale pues voy a entrar Voy a subir por aquí Porque si no la otra opción Ya era O en la sala de luces Que creo que igual Como uno se ha ido Tenemos que tener En la intersección En la sala de luces Y en el avión Quizás No Y estaría bien Incluso Por mi Hackear Los extras Pero claro Con una bestia así Muy probablemente Se quiera ir Si tenemos Las puertas abiertas Y no salimos Así que prefiero Intentar marcharme Y ya no Por lo menos Abrirlas Creo que mis compañeros Han pensado en Otra Vale pues ahí te quedas Entonces Está campeando Esa salida No sabes que hay dos Y que es bastante absurdo Que hagas eso Pregunto A ver Mírala Mírala ¿Qué tal? Bueno nos vimos ¡Ay que me he caído! ¡No! Cristal Levántate por tu vida ¿Eh? Bueno Yo creo que mis compañeros Han ido a hackear El extra Me gustaría ir Creo que han ido Al avión ¿No? Quizás O es cosa mía Ay mira No te puedo creer Que me vas encontrando A la bestia Todo el rato Parece que me huele No te lo creo No te lo Que me ha visto Que me ha visto ¡Socorro! Que al final Sufro y todo ¿Será posible? Que no puede ser esto Lo estoy pasando mal Vale Creo que Me está avisando Vale vale Ahora voy Ahora voy tipo A hackear el extra Pero quiero abrir la puerta Porque la bestia Me está volviendo un poco Como que nerviosa ¿Sabes? Así que por lo menos Quiero abrir la puerta Antes que nada Y bueno Si Como decía El otro ordenador extra Estaba por aquí He querido ir al avión Pero Se me ha complicado un poco Entre unas cosas y otras Pues mira Por mala persona Por mala jugadora No persona O sea Lo jugador No quiere decir Que sea mala persona También te digo Ha sido un poco Flipada mía ¿No? Por mala jugadora Por campear Y todo esto Te vamos a hackear Todos los extras ¿Sabes? Y te aguantas Por cierto Edu Te mando un beso Un saludito Y un abracito Enorme Por llevar la ropita Del canal Muchas gracias Y bueno Y encima Se te queda ahí En la puerta Esperándote Que desastre Ha estado muy bien Ha estado muy bien El conseguir salir Todos por lo menos Ha sido Genial Maravilloso Estupendo Fantástico Me ha encantado No me ha encantado Como ha jugado la bestia Pero bueno No pasa nada Al fin y al cabo El trabajo en equipo Ha hecho que Consiguiésemos salir Con vida Menos mal Que tenía estos compañeros Y llega a ser gente Que nos salva Hubiésemos estado En problemas Desde el principio Pero no ha sido así Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau